Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Cuatro llaves del mundo espiritual En la cruz y resurrección de Cristo Nos fueron dadas la consumación de todas las promesas de Dios Pero nosotros debemos desatarlas para que se manifiesten Para eso te presento estas cuatro llaves del mundo espiritual Llave número uno Tener los pensamientos de Cristo Según Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 Nos ha sido dada la mentalidad de Cristo Y en ella debemos andar y no volvernos a una mentalidad del mundo Natural, limitada, incrédula, temerosa y carnal La mentalidad de Cristo está llena de cosas positivas y bendiciones Cosas buenas Llena tu mente y disciplina tus pensamientos Según los pensamientos de Dios Los pensamientos buenos Los de fe Los de salud De prosperidad Felicidad Perdón Y alegría Reúsate a prestarle tu mente a los pensamientos de la carne y de Satanás La espada del Espíritu que es la palabra de Dios Debe estar en tu mente y corazón todo el tiempo Llave número dos La fe puesta en Dios Respondiendo Jesús les dijo Tened fe en Dios Marcos capítulo 11 versículo 22 Hablamos mucho de fe Pero a todos se nos debilita la fe En ocasiones nos cuesta mucho mantener la calma en ciertos momentos Nadie tiene una fe perfecta Pero te fortalecerá mucho el hecho de recordar este consejo tan sencillo de Jesús Tened fe en Dios Fe es una llave que se debe usar con perseverancia Es confiar, confiar y confiar Por supuesto confiar en la bondad, el perdón y el poder de Dios Claro que nuestra fe es probada cada día Pero cada día puede irse fortaleciendo Confiemos en nuestro Dios La fe es un escudo Una protección Una llave que obra milagros creativos Sobrenaturales Llave número tres Mantener vivos nuestros sueños Una vida sin sueños Es como un barco sin timón Debes soñar Tal vez tengas muchos sueños cumplidos Pero tienes muchos más sin cumplir Algunos sueños cambian Sueña sin cesar Sueña con la salvación de tu casa De tus familiares Con que Dios te usará para bendecir a muchos Sueña cosas grandes Con tu empresa Con crecer en tu empleo Tus finanzas Tus proyectos Tus ideas y metas Sueña con ellas todo el día Y esto te mantendrá en oración a Dios En petición En fe para transformar tu mundo Una persona que no sueña Se deprime Y cierra la puerta De la bendición que Dios Puso en su corazón Llave número cuatro La palabra es un timón Nuestra boca debe Estar llena De adoración Alabanza Oraciones a Dios Y cosas positivas Todo el tiempo Si estás pasando por un momento difícil Aunque te cueste Abre la boca igual Y declara que Dios Está vivo Es tu Señor Y te librará Alábalo Y clama a Él Día y noche Tu lengua es un mundo Santiago Capítulo 3 Verso 6 Nos dice que es un mundo Que puede estar lleno de veneno O lleno de esperanza y fe Las palabras tienen poder Porque en ellas Se expresa el Espíritu Santo Hay palabras ungidas Y palabras de maldición De pecado Cuando hablamos palabras de fe Estamos usando nuestro espíritu Y esto afecta El mundo espiritual Para que lo que digamos Se cumpla Forzamos las cosas Para que se manifiesten Cosecharemos Los frutos De nuestros labios Estas cuatro llaves Están entrelazadas entre sí Si mejoramos una Podemos mejorar también las otras ¿Cuál de estas áreas Deseas mejorar más? Procura utilizar estas cuatro llaves Para controlar Y modificar tu ambiente espiritual Y ser de bendición Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte Música 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 Música